Muy buenas a todos y mega bienvenidos al canal de Maya Jotas, chicos. Tenemos un vídeo que, madre mía, según Hugo Sánchez, le ha tirado con todo lo que es al Chucky Lozano. Así que vamos a ver el vídeo, que es lo que os hablo de la mesa de fútbol picante, y luego tendréis mi opinión. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa no es autocrítica, es crítica, porque estás criticando el planteamiento táctico. Bueno, él dice, nos equivocamos en el planteamiento. Nos faltó, no, se equivocó el técnico en el planteamiento, le está diciendo a Jimmy Lozano que se equivocó. Es que me parece que el departamento de prensa tiene que seleccionar muy bien a los jugadores que van a salir a la rueda de prensa después de una derrota como esta. ¿Pero qué te parece que lo diga? Porque tiene que seleccionar. ¡Claro! Para que diga lo que quiera. No, 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 no estoy de acuerdo. A ver, tiene que haber un respeto y más, como dice Ricardo, en cuanto al tema de después de los partidos, tiene que haber frialdad. Pero el decir Irving eso es una falta de respeto. Total. Vale, si yo fuese técnico, yo no le volvería a llamar ni una vez más a la selección. Señores, un 45% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Chicos, dale a suscribirte, que es gratis. Y activa la campana de notificaciones para saber cuándo subo vídeo. Ah, espera, que es que el Chucky Lozano dijo, el planteamiento no fue el correcto. Dejamos de hacer cosas. O sea, de verdad Lozano, que no da ni un centro bueno, que es un egoísta y muchas veces cuando tiene el pase fácil no lo da por querer buscar el gol. Y que ya prácticamente no encara ni un cuarto de lo que en su mejor momento, incluso ya no es un mejor momento, pero ya está hace unos años. Seguía haciendo, ya no lo hace. Tiene las narices de salir y decir, el planteamiento no fue el correcto. ¿Dejamos de hacer cosas? Lozano, tú en el nivel selección, a nivel selección, has dejado de hacer cosas desde hace mucho. Desde prácticamente casi en el partido contra Alemania en Mundial de Rusia 2018. Las cosas sean dichas. Y lo dice Lozano. Cuando está lejos de su mejor nivel y que lo que es en selección no ha trascendido. Bueno. Bueno. Porque no es correcto que un jugador diga que hubo un mal planteamiento táctico. Porque el técnico Jaime Lozano nunca ha salido a la rueda de prensa a decir, Irving Lozano se equivocó. Eso es. Falló en el centro, falló en el pase, falló en el otro. Eso es. Decirlo públicamente. Eso es. Irving está exhibiendo al técnico. Y no se vale Irving. Hay que ser respetuoso entre ustedes. Jugadores y técnicos, jugadores, jugadores técnicos. Y si no, no tienes cabida en la selección nacional. Pues totalmente de acuerdo. Lo llamaría más. Totalmente de acuerdo. Yo tampoco lo llamaría más. Pero más de eso. Sí, coincido con Ricardo y con Hugo. Ya no es autocrítica. Claro. Yo mismo me equivoqué en esta hora. Entre nosotros, en el seno interno, si nos decimos que nos faltó, no. No, porque si Jimmy Lozano también dice, voy a entrar en la autocrítica. Irving Lozano equivocó algunos balones. Este no fue de equilibrar. ¿Es qué? El otro, este estuvo distraído. Eso no es autocrítica. ¿Tan cual? Eso es resolver internamente. Claro. Hacia afuera es en qué me equivoqué yo. Y el planteamiento solamente corresponde hablar a Jimmy Lozano. Pero fíjate nada, estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿qué hay detrás de esto? Pues el poco convencimiento que pueden empezar a ver de los jugadores sobre el proyecto. Ya la impotencia, sí. Y lo que plantea Jaime Lozano. Porque Jaime dijo, voy a cederle la iniciativa a Estados Unidos. Jugar un poco como Panamá lo hizo, ¿no? Buscando la contra y pasándole la presión a Estados Unidos. Bueno, pues no resultó. Y lo que dice el Chucky Lozano es, esta no es la manera más correcta para enfrentar a Estados Unidos de acuerdo a nuestro potencial. Y eso puede generar un ruido que de pronto se va complicando y que habla quizá de la credibilidad, del peso que tiene hacia el plantel el propio Jaime Lozano a estas alturas. Pues entonces, si dice de verdad eso el Chucky Lozano, precisamente él no tiene cabida para este tipo de partidos. Quiero decir, Lozano es para salir a la contra. Si tú estás intentando ser incisivo por las bandas y querer profundidad con Lozano, Antuna, Gallardo y Jorge, pues ninguno de estos cuatro tiene que salir. Tienes que sacar laterales más defensivos y tienes que sacar un centro campo más unido en el sentido de tener posesión, triangular, asociarse bien e intentar buscar a los dos de arriba. Pero no buscar las bandas con profundidad, con pelotazos, como estaba haciendo México, que no encontró nada. ¿Por qué? Porque luego a la mínima que hagas eso y que subas al ataque, te pillan a la espalda, punto. O si no, los laterales sufren, porque sufren un montón tanto Jorge como Gallardo. O sea, ¿qué quieres que diga? Entonces Lozano en este tipo de planteamientos, en este tipo de partidos, no entraría en el once. ¿Eso le gustaría al Chucky? ¿Le gustaría al Chucky quedarse fuera? Porque si somos claros, para mí sí que tenía que haberse quedado fuera. Yo hubiera jugado con Orbelín, de enganche, detrás de Henry y de Santi. Hubiera sacado el mismo centro campo de los otros tres. Y que Chávez y el chiquito se sumaran con Orbelín para que poco a poco fueran haciendo transiciones buenas de balón en el ataque. Que ambos laterales, de hecho yo hubiera sacado o Arteaga o el chiquete Orozco por izquierda. O luego, lo que es por la derecha, Erika Aguirre. Fueran también subiendo de a poco, juntando líneas, ¿sabes? A la vez que suben lo que es Chávez y lo que es Eriks Sánchez. Que estos dos también subieran y así. Y asociarse con los de arriba, con los dos. Que Santi haga el trabajo sucio de pivotear y de luchar. Que vaya a centrales 100 a Estados Unidos. Y Henry un poco más liberado. Lozano entonces no tiene cabida. No sé, a ver, lo del Chucky me deja loco, ¿eh? Y claro, vendrá la Copa América y si no sale mal, si sale mal la cosa. A ver, aquí está la cabeza y entonces a creer que el tema es simplemente el entrenador y que venga otro Mesías para que ya con eso… Y el problema no es el entrenador, ¿eh? El entrenador mexicano que hoy es muy a la baja, supuestamente para… Tiene culpa el Jimmy, pero no es el mayor culpable. José Ramón, hay que proponer cosas también porque ya analizamos, ya cuestionamos, ya criticamos… Que salgan propuestas como… Estoy diciendo lo de la regla 20-11. No es por condición. La otra… 20-11. Sí, la otra… Disminuir los extranjeros. Es tomar, o sea, sugerir algo que pueda alertar o… Ascenso y descenso. Es que prefieren un pico de piedra paraguayo que les cueste un millón y medio de dólares, perdón por la nacionalidad, no es personal, que fortalecer el proyecto de un adolescente que les va a costar cuatro o seis años en fuerzas básicas. Eso es. Es un dinero que se van repartiendo entre varios. Eso es. El proceso de construcción en la formación, los formadores no están bien valuados, no les pagan bien y a veces ni siquiera tienen los elementos como para ser realmente instructores. A ver, falta de calidad, de capacidad, de mentalidad, de formación, coincidimos. Están arriba Estados Unidos de nosotros. Pero Estados Unidos no es Brasil, ni Alemania, ni Francia. O sea, es algo peor, Ricardo. Hombre, no es ni Brasil, ni Alemania, ni Francia, ni todo eso, porque Estados Unidos, desde que se quedó fuera en 2018, ha dicho, joder, vamos a hacer las cosas bien. Ahora, México se ha salvado gracias a que sí que siempre se ha sacado jugadores de calidad, pero no han trascendido a más precisamente por la mentalidad y por toda la mierda que hay detrás. Ahora, ¿qué ha pasado? Que México se ha ido estancando, estancando, estancando. Estados Unidos ha espabilado y ahora Estados Unidos está por encima de México. Pero es que en unos años Estados Unidos, si sigue por esta línea, va a poder a lo mejor estar cerca de equipararse con estas selecciones top de Europa o de Sudamérica. Mientras México sigue estancado, o vete a saber si más para abajo. Cuando tenés mucho potencial, y ya lo digo, de tantos millones de personas, de habitantes, es imposible que nos salgan 23 jugadores competentes a nivel top. Una por eso, por la cantidad de gente que sois. Dos, porque generalmente siempre tenéis mucha calidad y potencial, porque se ven los jugadores. No por nada, en las categorías inferiores de selección, tenéis dos mundiales, más todos los subcampeonatos y que siempre llegáis a instancias finales, y siempre sois de lo mejor y de lo más competido. Luego tenéis una economía muy buena, y tenéis muy buenas infraestructuras. ¿Qué más quieren? Lo único que no quieren darle las herramientas a estos chicos, punto. Hay calidad, pero no les dan las herramientas, porque no les da la gana los de arriba. Ya está. Comparando con Estados Unidos, pero cuando juguemos contra los otros, esa es una. La otra no es crítica, es una realidad lo que estamos diciendo. También hay propuestas que pueden surgir de esta mesa en algún momento, que puedan servir en algún momento para los directivos, para tomar esas decisiones. Se las pasan por el forro de, ¿sabes? Muchas veces vemos que los dueños están peleados. ¿Tú crees que los directivos escuchan? No. No sé si escuchen o no, porque por lo menos somos como parte de la industria. Esto de la regla 2011, yo lo ponía mañana, por obligación. Si le cedes la iniciativa a Estados Unidos, imagínate, entonces, ¿qué haces ante Brasil, Argentina y Francia? Exacto. No sales a la cancha. No, pones el culo. Claro, sí, contemplar la posibilidad que tú dices de esa regla 2011, bueno, pero en el fondo es trabajar mejor en fuerzas básicas. Sí. Que el futbolista esté lo suficientemente bien formado para que aspire a competir por un lugar a los 17 años. Si la impones esa regla. Como sucede en Sudamérica. El técnico no va a ir por su trabajo. Sí, ahora aspiran a los 21 a competir. Ampliar las plazas para mexicanos. Reactivar el mecanismo ascenso-descenso, por supuesto. Bueno. Bueno, ahí está. ¿De dónde sale? Erradicar la multipropiedad, manejar muchas cosas. Sí, que ese es otro mal, ¿eh? La multipropiedad. No va a servir de aquí a la Copa América. No, de aquí a la Copa América compite como puedas con lo que tienes. Tal cual. Porque así lo has ido reduciendo. Sí. Pero a largo plazo sí tienes que modificar todo eso si quieres un mejor producto llamado fútbol mexicano. Eso es. Jare, te veo enojado. No, no estoy enojado. Mira, en Brasil. No. En España, en Italia. El fútbol sala. Ahí surgen los jugadores. Sí. Y es verdad, ¿eh? A los chicos de 6, 7, 8 años, 10 años, jugar fútbol sala. Sí. Y de ahí van sacando jugadores para los equipos de segunda división, de primera división. Pero ¿y sabéis por qué lo del fútbol sala? Porque tú, en un campo tan reducido, necesitas tomar decisiones rápidas. Y en uno versus uno es lo que necesitas. En el fútbol sala es donde de verdad se aprende a tú, individualmente, aprender como futbolista. En el fútbol 11 ya en lo colectivo. Pero lo que es en la toma de decisión rápida y en uno versus uno, ahí es donde se aprende. Si es que si solo con ver cómo se mueve un jugador y demás y cómo intenta regatear, sobre todo cuando pisa mucho el balón y eso, se nota que ha jugado fútbol sala. Y esto lo hacen aquí en Europa muchísimo. Y en los países de Sudamérica, por esto, por ejemplo, en lo que ha dicho de Brasil y la Argentina, lo hacen mucho. En México se hace, en mi pregunta, claro, los que están en la calle sí, los que se están formando para ser futbolistas lo hacen, pero creo que no. Y aquí muchas veces los equipos ponen como un corro, ¿vale? Sabes, así cerrado, en el que meten dos que hacen equipo contra otros dos que hacen equipo o uno contra uno. Y toma decisión rápida, ¿sabes? Una portería, otra portería y que ellos, sabes, improvisando. Y esto se hace para mejorar, para ver la capacidad de reacción que tienes. Así es como se aprende fútbol, de niño. Brasil lo hace desde hace años. Argentina lo hace desde hace años. España lo hace también. Sí. No hace Francia. Sí, sí, sí. Y van sacando jugadores, jugadores, jugadores. Cuando llega la selección, fútbol sala, es obligatorio. De niño, sí. No está en las... Yo, bueno, yo una cosa, ¿no? Porque hablamos de que... No, no es una tontería lo que ha dicho José Rae. Eso está bien, perfecto, hay que hacerlo. Pero creo que se está trabajando. Se está trabajando, se está trabajando porque ya a sus veces se fue campeón de sub-17. Se ha llegado y se han tenido buenas participaciones. Pero, ¿y? Espera, ¿no? Que digan, con una edad limitada, ok. Pero también los otros países van con edades limitadas. Que en algún momento dado también, ellos llegarán a jugar en primera división. Se ha llegado y se han hecho buenos torneos en... Siempre en las inferiores, sí. En el límite. Sí. Con una edad también límite, también, como todos los otros equipos. Sí. Entonces, ¿dónde está radicando el problema? O sea, jugadores sí hay para competir en sub-17 y poder llegar a ser campeones. Jugadores sí hay para competir en sub-23 y llegar a conseguir una medalla. Aquí el problema es que esos jugadores que fueron campeones en sub-17 y que son campeones en la sub-23, no tienen cabida. No tienen dónde jugar. Entonces, sí hay. No mantienes su desarrollo. El problema, entonces, es que arriba en los primeros... ¿Arriba es...? ¿Por qué? Porque tienes a Guignac. ¿Cómo lo vas a sacar? Tienes a... ¿A quién les gusta más? A Funes Mori. ¿Cómo va a poner Monterrey? Un jugador que seguramente tiene un goleador en fuerzas básicas que fue goleador en la sub-16, que fue goleador en la sub-18 y que ha ido a selecciones. Pero, pues, obviamente, no lo vas a sacar a Funes Mori para ponerlo a él. Ya de eso van 10, 12 años. O sea, creo que hace una década, si ves los resultados, le ganabas a Estados Unidos. Este doble mundial sub-17 ya tiene 10, 12 años. La medalla de Londres tiene 12 años. Ya lo sé, ya lo sé, Javier. A lo que voy es que sí hay material, sí se trabaja. Pero menos, ¿eh? No creo que menos. Yo creo que más. Porque los equipos, y tú que has trabajado en los clubes, mandan a los equipos, a los infantiles o juveniles, a participar en Sudamérica en torneos. Entonces, falta talento. No, talento no. De diferentes partes del mundo. No falta. Continuidad, sí. Continuidad a esos jugadores que ya con 17 años ya dicen, ya estoy listo. La del Potro Gutiérrez. Sí, pero obviamente, en el primer equipo, el técnico no te va a meter. ¿Por qué? Porque el técnico te ha exigido a calificar en un torneo corto. Dicen, no me voy a jugar con él, meto a Funes Mori, meto a Guilherme. Pero si desarrollas mejor a tus futbolistas, no te van a meter por ser grandes benefactores. Te van a meter porque te ganaste ese lugar. Este brasileño que acaba de anotarle a Inglaterra, lo metieron para lucirse. Hendrick. 17 años, ¿no? Hendrick. Ya te ganaste un puesto como para jugar, en este caso un amistoso a nivel de selección. Ya está firmado. Ya notas el gol del triunfo. ¿Por qué? Porque es un jugador hecho y derecho. ¿La ven llamar? Es cierto, pero ¿sabes cuánto pongo el Madrid por él? Porque no los forman. Nadie, los siglos forman. No nos formó el Madrid por ese chico. Todavía está joven. 50 millones de euros. Todavía está joven. Y le dan oportunidades hasta los 20, y le dan algunos minutos por partido. Y dices, no, 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 no. Yo escuché a Andrés Lillini hablar previo al partido de México-Argentina, que por cierto ganó México 3-0. Sí, partidazo. Que hay un jugador, dos en Argentina, uno en Brasil, uno en Noruega, y creo que uno en China, no sé. Cinco jugadores de origen mexicano, y ya los trajeron y los van a probar en la selección. Bueno, yo creo que hay aquí, hay que buscarlos. Yo creo que es cierto lo que dice Roberto, el que finalmente tiene la calidad trasciende. Pero yo coincido con Jared que también los espacios tendrían que ser más amplios. Es cuestión de probabilidad estadística, ¿no? Creo que sí hay talento, pero yo creo que tenemos que reconocer que estamos en una crisis de calidad individual. Somos una liga, Javier, una liga que no está hecha para sacar a jugadores, como sí la está hecha a la liga argentina, que les dan a chavos de 16 años, 17 años. Tal cual. Ya lo tengo que meter. Y al que está arriba de él dicen, ya no me dio. Fuera. Porque este ya me está pidiendo. Eso es, Jared tiene toda la razón. Porque si le entendieran, no hay mejor negocio que formar tus propios futbolistas. Allá dicen, ya lo tengo que poner porque lo tengo que sacar. Hombre, Pachuca, claro no, sí. Vale. Porque Pachuca habrá formado bien y estará formando gracias a Almada. Necaxa también está sacando canteranos. Se está dando. Vale. Pero ¿qué pasa con los grandes? Con los que son los Tigres, los América, los Monterrey. Bueno, Monterrey, cuidado. Monterrey sí que ha sacado más de uno. Pero ya sí, suma, sigue. Sí. Si la cosa es continuidad. Te das una oportunidad y ya por un partido a lo mejor le dices, vale, sí o no. No. Tendrá que probarse. Tendrá que cederlo en equipos que sí que tengan minutos y eso. Pero hay muchos problemas. Pero bueno, esto quiero me dedicar vosotros a los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!